Saludos reporteros y reporteras de tu canal Informe General, he aquí un nuevo video donde te ofrecemos las noticias que han causado impacto en las últimas horas, tanto en el mundo como a nivel nacional. Sin más que agregar, vamos con la noticia. Señores, y la Fuerza del Pueblo solicitó que la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo sea declarada inadmisible por la Junta Central Electoral, bajo el alegato de que el Partido de la Liberación Dominicana violó la Ley Electoral 1519 al iniciar una campaña a destiempo. Mediante una instancia depositada por su delegado político ante la Junta Central Electoral Manuel Crespo, la Fuerza del Pueblo argumenta que el organismo comicial es la institución responsable de hacer cumplir la disposición que prohíbe el inicio de la campaña a destiempo. El partido opositor alega que el candidato presidencial del PLD realiza una profunda campaña de promoción de sus aspiraciones antes de que la Junta Central Electoral emita la proclama mediante la cual se deje abierto la campaña electoral para dicho nivel de elección. En tal sentido alegó que el 13 de enero de este año en todos los medios de comunicación impresos del país como los electrónicos o digitales, Gonzalo Castillo mediante espacio pagado publicó una propaganda gráfica masiva en la que promueve su imagen y para tales fines la Fuerza del Pueblo depositó copias ante la Junta Central Electoral de los medios donde fue publicada. Mientras que el PLD negó la acusación y dijo que Castillo se mantiene en las calles respaldando los candidatos locales y explica que la séptima publicación que denuncia la instancia de la Fuerza del Pueblo fue realizada por un grupo de ciudadanos a título particular y que forma parte de un movimiento externo de apoyo. Entiende que cualquier sanción aplicable que la Junta Central Electoral determine debe estar apegada al principio de la proporcionalidad para que la sanción sea adaptada al nivel de gravedad de la eventual infracción. Entiende el PLD que la solicitud de inadmisibilidad de la candidatura solicitada resultaría una sanción totalmente desproporcionada que no se corresponde con el nivel de gravedad de las posibles infracciones que se deriven de las publicaciones realizadas. El PLD advierte que en caso de que se decida imponer alguna sanción por dichas publicaciones, la Junta Central Electoral estaría obligada a sancionar de la misma manera al candidato presidencial Luis Abinader por las publicaciones que ha realizado. Mediante instancia firmada por su delegado político José Ramón Fadul y el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD José Dantes Díaz afirman que no hay motivos legales para que la Junta Central Electoral adopte medidas cautelares, imponga sanciones de carácter administrativo electoral y disponga la inadmisibilidad de la candidatura de Castillo por alejadamente iniciar su campaña antes del tiempo reglamentario. Al reconocer la facultad sancionaria de la Junta Central Electoral, Fadul y Dantes plantean que ninguno de los hechos alegados por la Fuerza del Pueblo constituye faltas a dichas leyes no procediendo sanción alguna. Ante el alegato de la Fuerza del Pueblo de que mantiene una promoción en las calles y en los medios, el PLD argumenta de que no le pueden ser atribuibles al candidato manifestaciones de apoyo que organizaciones particulares, como es el hecho específico, de hacer publicaciones pagadas en los medios de comunicación. Nos permitimos aclarar que todas las actividades políticas y de campaña en la que ha participado y continúa participando el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, han sido y son actividades de promoción de candidaturas municipales del PLD y partidos aliados a nivel nacional correspondientes al certamen electoral de febrero próximo, dice la instancia con la que respondió el PLD ante la Junta Central Electoral. Apuntan que Castillo ha estado apoyando a los candidatos municipales de su partido de la misma manera que lo han estado haciendo los candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno y candidatos presidenciales de otros grupos y movimientos. Asimismo, se comprometieron a tomar los correctivos del lugar para garantizar que no ocurran situaciones que tiendan a violentar las disposiciones legales. Si aún quieres informarte de otras noticias, aquí te dejo nuestro informe más reciente. También puedes ver esta recomendación de YouTube y no olvides suscribirte para que cada día te mantengas informado de todo el acontecer noticioso a nivel nacional.